Continuemos con esta tercera parte Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 26 El cual dice Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen Habiten sobre la faz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos Tenemos una referencia que nos dirige al libro del profeta Malaquías Capítulo 2, verso 10 y 11 El cual dice No tenemos todos un mismo Padre No nos ha criado un mismo Dios ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano? Quebrantando el pacto de nuestros padres Prevaricó Judá Y en Israel y en Jerusalén ha sido cometida abominación Porque Judá ha profanado la santidad de Jehová que amó Y casado se con hija de Dios extraño La razón que traemos eso al frente es porque Etiopía como se ha casado con los dioses romanos Con la Virgen Virgo Que es una diosa romana Y con una representación de Lucrecia Hermana del padre de su hijo Olvida su nombre Y que el hermano es César César Borgia Dijeron los judíos Al Poncie Pilatos Le dijeron No tenemos Rey Más que César Este César Borgia La imagen que adora Desafortunadamente los etíopes Por la cual han cambiado A la verdadera Virgen Y al verdadero Dios Hijo del Dios Viviente Quien fue creado En la imagen y semejanza De acuerdo a la carne Ahora vemos que los etíopes han traicionado Al verdadero Dios En la revolución 1974 Traicionando Mordiendo la mano La cual les alimentó Por cual razón La historia tecifica A las atrocidades Y el dolor El cual han sufrido Por castigo Los etíopes Después de 1974 Castigo por traicionar Al Dios viviente Jaliselazo I Y vemos que las iglesias De la fe Antes conocida como La fe tehuajero Ahora Han Transgresado En cambiar Las imágenes originales A imágenes corruptas Han transgresado En En Hablar Falsas acusaciones Contra el rey de reyes Han transgresado En En tantas Distintas maneras Incluso Han cambiado su nombre Siendo la fe tehuajero Perfecta unión Una naturaleza divina A tomar en ellos Esta nueva Identidad Recién casados Tomando ellos Como la iglesia Etíope Ortodox Que es una palabra Completamente extranjera Alamjarico Es una palabra Griega creo O romana Algo así Creo que es griega Pero bueno Casándose con dioses falsos Romanos ¿Qué más se puede decir? Pero bueno Que se arrepientan Es necesario Una vez de nuevo Etiopía debe apresurar Sus manos Al verdadero Dios viviente Jaliselazo I Ahora Continuamos Con Este Largo tema Sin embargo Es necesario Interesante Esperemos que así Lo reciban Los fieles Y verdaderos Bueno Continuemos Verso 28 Porque en el vivimos Y nos movemos Y somos Como también Algunos de vuestros poetas Dijeron Porque Porque linaje de este Somos también Siendo pues Linaje de Dios No hemos de estimar La divinidad Ser semejante a oro O a plata O a piedra Escultura de artificio O de imaginación De hombres Pero Dios Habiendo Disimulado Los tiempos De esta ignorancia En otras palabras Dios por tantos tiempos Ha volteado la cara Y no Ha tomado en cuenta La idolatría El adorar Falsas imágenes Sin embargo Ahora Denuncia A todos los hombres En todos los lugares Que se arrepientan Si no hubieran Escuchado Las palabras Del apóstol San Pablo Así como Quienes escuchen Este video No hubieran Escuchado Mis palabras Hubiera sido mejor Pero ahora Que escuchan La verdad Juzguen ustedes Que han de hacer Nosotros Desearíamos Que todos Quisiéramos vivir Pero No siempre Es la voluntad Del individuo Recibir vida Por cual Razón Automáticamente Uno es entregado A muerte Pero Sea la voluntad Del más alto Continuando Bueno Vamos a hablar Un poco Acercas Del arrepentir Porque El arrepentir No es lo que Todos se quieren imaginar Nomás sentirse mal Por un segundo Y ya El arrepentir Esta palabra Es del griego Que Se dice Metanoia O Metanoeo Es decir Meta Como metafísica Es decir Mental En la mente Y Noeo O Noia Nuevo Nuevamente Significado Es tener Otra mente Cambiar La mente Respecto Al cambio De mente En pecado Respecto Al cambio Del pensar Sobre Dios Y el Cambio Del pensar Sobre El individuo El yo No arrepentirse Del sentirse mal Y toda esa cosa Pero como el ejemplo Que se nos da En el Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 21 Verso 28 Al 29 Este es El El ejemplo Que da Jesús Cristo En donde dice Que El Padre Le dijo A sus dos hijos Que hicieran Algo El primero Dijo Que no lo iba a hacer Y al rato Se arrepintió Y si lo hizo El segundo Dijo Que si lo iba a hacer Y Nunca lo hizo Quien Es justificado Ante los ojos Del Padre Correctamente A quienes Se les dijo La parábola Contestaron Correctamente Pero no hicieron El cambio Y el cambio Es en relación A la fe ¿Crees tú Que Dios Es capaz De cumplir Sus promesas O piensas Que no es capaz Y que nomás Dijo Que iba a ir Al Padre Nos dio La promesa Del Padre Pero no Piensa En cumplirla Específicamente Era en referencia Al no creer A Juan El Bautista Sabiendo Sabiendo Lo que sabían No se arrepintieron Y no cambiaron Del pensar Rechazaron A Juan Sin embargo Los que decían No creer Recibieron A Juan Ahora La pregunta Está en ¿Van a recibir A su majestad Imperial A través De quien Se les clarifica Y se les justifica El verdadero Cristo Jesús Resucitado En el corazón O van a decidir No creer En la palabra Del Dios viviente Y dejar Que esto sea Una cosa De mañana O una cosa De ayer Pero no Una cosa Viva Ese es el Juicio La idolatría Ya está En consideración Ante los ojos Del cielo Porque ya se ha Manifestado La obra Por completa Así es que Ya no hay excusa El Dios Antes no visto O el Dios No conocido Ahora es revelado A nosotros ¿Lo aceptaríamos O no? Es la pregunta Continuando Vamos a finalizar Y luego vamos a incluir Otras notas La lectura Continúa diciendo Por cuanto Ha establecido Un día En el cual Ha de juzgar Al mundo Con justicia Por aquel varón Al cual Determinó Dando fe A todos Con Haber levantado De los muertos Otra vez Haylis La hace primero Resucitándonos A nosotros Y a Cristo Jesús En nosotros Pero nosotros En él A través de Quien somos En el Padre Una naturaleza divina Y así Pablo Se salió De en medio De ellos Mas algunos Creyeron Juntándose con él Entre los cuales También Fue Dionisio El del Aeropago Y una mujer Llamada Damanis Y otros con ellos No leímos El verso 32 Dice Y así como Oyeron De la resurrección De los muertos Unos se burlaban Y otros decían Te oiremos Acercas de esto Otra vez Aquí para agregarle Vemos el La ley del Partir La pezuña Es decir Dividir correctamente La palabra De Dios En espíritu Y en verdad Y partir El camino correcto La pezuña Está en el pie Un perfecto balance En que hay dos uñas Partidas por el medio Tomar la decisión correcta Y partir Caminar En ese camino Y en rumiar Es decir Comer Y luego Volver la comida A la boca Y masticar de nuevo Lentamente En reflexión En paciencia En meditación Contemplación Y pasar de nuevo Incluso Incluso Resucitamos De la profundidad Del infierno Del estómago De la creación Y somos vomitados Hacia arriba Otra vez Se nos da la oportunidad De vivir Otra vez En la boca Declarando las cosas Que son ciertas Declarándonos Nosotros animales Limpios Bueno Para agregar A eso Unos Creyeron Y se juntaron Con él Se dividieron De los malos Y se Se llegaron A Pablo Y le decían Te oiramos Acerca de esto Otra vez Vamos a rumiar Esto que nos has dicho Ahora para Finalizar Hablemos de la fe Y no es la fe Que Muchos creen Aunque esa fe La cual tienen muchos Si les da Mucha ganancia Pero la fe Completa Se nos da Una descripción De ella En el libro De En la epístola Del apóstol San Pablo A los hebreos Capítulo 11 Capítulo 11 Da una lista De 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 los Héroes De las escrituras Quienes por fe Lograron Lo que lograron Sin embargo Nosotros Nos vamos a dirigir Nos vamos a adelantar Directamente al verso 39 El cual dice Y todos estos Aprobados Por testimonio De la fe No recibieron La promesa Pasaron la prueba De que De la dispensación De que cumplieron El requisito En ser obedientes A cualquier cosa Que tenía Por obra Necesaria Cumplir Haciendo la voluntad De ya De Jehová De Jehová De Jehová De Jehová De Jehová Pero no recibieron La obra completa O sea El El final Del principio No recibieron Lo que es En nuestros tiempos El desatar Y el sellar Los siete sellos O las siete dispensaciones De pruebas Es decir Finalizando la obra Al descanso Una obra Sellada Y finalizada Y cumplida A su perfección Esto es el tiempo En el que nos encontramos Así es que Todos los otros Euróes Que están escritos Que por fe Si fueron aprobados Sin embargo Todos estos Aprobados Por testimonio De la fe No recibieron La promesa Proveyendo Dios Alguna cosa Mejor Para nosotros Hoy este día Si escucharan Para que no Fuesen Perfeccionados Sin nosotros Vean aquí Que ya Por fin O sea Es la primera vez Que veo esto O sea Esto fue para que Ninguno se quedara atrás Los primeros Serían los últimos Y los últimos Serían los primeros Para que ninguno Se perdiera Se nos dio la oportunidad Estas dispensaciones Para que todas Gentes A todas A todas edades En la historia Humana Desde que La creación Creó El mundo Tuvieran Entrada Si es que Se demuestran Aprobados De acuerdo A la dispensación Del tiempo Y Respecto A la obediencia Cual Se debía Hacer En relación A A la revelación De Dios En cada quien A su tiempo Dependiendo El tiempo En el espíritu De la profecía En la cual Nos encontramos Disculpen Es un poco No se si Salió eso Con claridad Pero Tal vez Estas notas Ayuden Esto es fe Con arrepentir La esencia De fe Consiste De recibir Lo que Dios Ha revelado Y en estos Tiempos Es la revelación De los tiempos Del fin Del mundo La revelación Rastafari En Cristo Jesús En luz De su majestad Imperial Jalizalazio I El ejido De Dios León Conquistador De la tribu De Judah Rey de Reyes De Etiopia Y puede ser Definado Como la confianza En el Dios De las escrituras Y en Jesús Cristo El quien Él Ha enviado Jalizalazio I Ha enviado A Jesús Cristo Cual recibe Como Señor Y salvación Incluso Jalizalazio I Y mueve En amorosa Obediencia Y buenas Obras Es decir Recibir La palabra Mezclarla Con fe Y respirar En En la palabra Aliento Que sea manifestada En la carne Que creas Hoy este día Que Dios Es Capaz De cumplir Sus obras De que las escrituras Son ciertas El mismo Dios Eterno El Bolam Del principio Al final He aquí En estos últimos días Manifestado a nosotros En la persona De la primera fuerza De la trinidad Con esto Finalizamos Este estudio Shalom